La esencia de mi Dios es hacerlo por amor No tienes por qué cojar si te ponen a predicar Jesús Y él te proverá para toda necesidad Él todo te dará y quiero que el cual te dará Es Dios La esencia de mi Dios Es hacerlo por amor No tienes por qué cojar si te ponen a predicar Jesús Y él te proverá para toda necesidad Él todo te dará y quiero que el cual te dará Es Dios La esencia de mi Dios es hacerlo por amor No tienes por qué cojar si te ponen a predicar Es Dios Y él te proverá para toda necesidad Él todo te dará y quiero que el cual te dará Es Dios Él todo te dará y quiero que el cual te dará